¿Cómo están? Soy compadre Martínez de DJ Palas desde aquí, desde el Valle de Coachella. En este video me volvieron a contratar otra vez, amigos, después de esta tocada. Fue una graduación. Me volvieron a contratar para el 19. No bailó la gente. Fueron puros invitados. Yo pienso que por los de los papás, porque eran puras personas mayores y americanos. Casi no había plebillas, así plebillos. De la edad de la graduada no había. Tuvieron problemas porque no llegó el fotógrafo. A mí me estuvieron marcando durante toda la semana, preguntándome que si sí iba a ir, que si sí iba a ir. No, pues sí, sí voy a ir. Es que el fotógrafo, el último día me hablaron, ¿sabes qué? El fotógrafo no va a venir. Le dije, mire, yo tengo una cámara, me la llevo y le tomo fotos y a ver cómo salen. Sale, pues, tráetela. Déjeles, les enseño la cámara aquí. Miren, ya se empieza a ver el caos. Aquí en el mini estudio. Todavía ya no está aquí el saloncito de clases, pero ya empieza a ver el desorden, ahora con la empacada. Les recomiendo este DVD. Esta banda. Este DVD, este concierto está perrísimo. Yo lo he, tiene como cuatro meses aquí, tres meses y no lo he visto porque no tengo tiempo. Pero ya lo he de ver. Ah, les digo, esta cámara fue la que les dije que me iba a llevar. Es semi profesional, no es profesional. La M6 de la Canon, con la que a veces grabo también videos para ustedes. Y me la llevé, estuve tomando fotos y pues nada, estuvieron contentos y ya les mandé la memoria. Y van a revelar las fotos a ver qué tal salieron. Pero pues mientras me dijeron, ¿sabes qué? Vente otra vez el 19 y te trae la cámara para que tomes más fotos. Y pues sigo haciendo lo mismo, empacando. Les voy a dar otras imágenes de lo que han hecho en el storage y en la trailer. Preparando, ¿no? Preparando todo para irnos. Sigo con los preparativos y ahorita le estoy poniendo esta cosa en la parte de abajo del remolque porque no trae mucho. Entonces le quiero poner toda esta parte. A ver cómo se ve. Ya terminé, así se ve. Ya se ve mejor, siento. Aquí estoy haciendo otro arreglo. Porque este gato ya está medio oxidado o muy oxidado. Y en cualquier rato por dentro se barre. Este hay que quitarlo porque también ya andan las últimas. Lo que hice fue comprar el de aquí. No te compro los tornillos. Tengo la pieza que va aquí. Es como esa. Y este lo vamos a quitar. Y este lo voy a dejar por si las dudas. Lo que voy a usar va a ser este. Bueno, yo también le tapé la fuga. Que le tenía ahí arriba. Que le faltaba silicón. Y amigos, ya todo eso va a la basura. Esa otra, a la basura. Estas las voy a dejar hasta el último. Para ponerlas arriba. En la parte de arriba por dentro del remolque. Aquí van dos luces que también van para México. Para arreglarse. Pues ya es prácticamente todo lo que tengo. Una no la quise reparar. Ya nada más la tiré. Le saqué la tarjeta. Ahí está. Le saqué la tarjeta. Le quité el motor de arriba donde está el espejo. Y ya va la basura. No le voy a hacer la lucha a esa tampoco. Me parece que es todo. Ya voy a entregar este storage. Ya lo voy a entregar. Bueno, aquí está ya. Cuando llegamos a Desert Hot Springs. A esta graduación. Tocamos y así instalamos. No había piso. Era todavía tierra. Pero no le hicimos tanto de tos. Así nos pusimos. Pues ya estábamos ahí. Estamos acabando de descargar. Es aquí, amigos. Y aquí es donde quiero. Un equipo hechizo. Un equipo hechizo. Y aquí es donde voy a usar. Está muy chiquito aquí. Y... No, no. No creo que las use. Yo quería quitar las bocinas. Y este no me deja. Dice que ahora le atoras, cabrón. ¿Qué las trae? Solo faltan unos minutitos para empezar. Unas seis y media. A las seis y media vamos a empezar. Todavía llega mucha gente. Pero sí es una clase. Ya estamos listos. Tenemos las luces. Usamos puertas luces. Ya está emprendido. Esta ciudad de Desert Husbands está ubicada en una parte donde llega mucho viento. De esta parte viene el aire del oeste al este. Ya sabíamos aquí iba a ser así. Pero así le vamos a dar. Estamos a favor... El sonido está a favor del viento. Así es que... No va a haber problema. Ya vamos a darle. Son las seis y media. Voy a empezar con una canción de Maná. No llega a la institución. No llega a la desesperación. Pero todo tiene líquido. Y ya les digo. Era una fiesta familiar y había casi puros invitados americanos y pues no conocí nada de música de lo que estaba poniendo. Y de eso que era puro reggaetón. Y... Una que otra así como de merengue y de eso. Pero... No puse nada de banda. No puse nada de norteño. No puse nada de... De corridos. No puse... Sí puse algunas cumbias pero pues no les entendían. Puse estas de caballo dorado y tampoco las sabían bailar. Y también me estaba riendo porque ya era la hora de partir el pastel y yo según yo era el camarógrafo también. Y ahí estoy alusándome con el flash del celular. Ese era mi flash. De la cámara. Ese era mi flash. La luz del celular. Y mi compa estaba curando de mí. Se estaba riendo de mí. Y me mandó los videos donde ando ahí de fotógrafo con el flash del celular. Y así me la aventé. Pero pienso que sí les van a gustar las fotos. La camarilla esa toma buenas fotos. Donde una de las invitadas no sé si era la tía no sé me pidió una canción de esas de los 70's y pues no no me hubiera dicho. Me aventé casi como una hora tocando canciones de los 70's ya saben Led Zeppelin Deep Purple Scorpions Ario Speedwagon Boston Moldy Blues Ross Stewart Eric Clapton Bob Dylan bandas como Las Águilas Queen Electrolite Pink Floyd me puse canciones de no de un montón de Cat Steven Super Super Trump Pat Benetard Hart no no me solté como yo las conozco pues no se la esperaban él es un pedacito de lo que estuve poniendo él es un pedacito de la Y bueno, para mí eso es fácil porque eran canciones que yo conocía. Y ellos conocían y estaban bien contentos tomando cerveza, sentados, escuchando la música. Estaban bien relajados. Por eso fue que les gustó, yo creo. Y me dijeron, vente otra vez el 19 porque cumplimos años. Bueno, es un cumpleaños de la tía, no sé quién. Y quieren que vaya otra vez. Pero las imágenes del próximo video están buenas porque me fui a Los Ángeles a una prueba de sonido de la marca Beisbos. Y ahí anduve con el compa Miguel Meraz de Sonido Picudo y pensé que lo conocen mucho más que a mí. Y ahí nos topamos en Los Ángeles. Me invitó, me hizo una llamadita, me invitó. Y claro, las próximas imágenes, el próximo video va a ser de esa ida a Los Ángeles a conocer estas marcas, esta marca, estas bocinas Beisbos. ¿Sale? Le mando un saludo, un abrazo a su amigo Dora Martín, es DJ Palas, desde aquí, desde el Valle de Coachella todavía. Hasta luego. Chau. Chau.